Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar, en este caso, fecha 18 del Calcio, de la Liga Italiana, en este caso, el Rossonero, el Milan, frente al Boloña. Un partido que se va a jugar en el estadio Giuseppe Meazza, el partido se va a jugar recién pasado mañana, pero bueno, ya tenemos las formaciones, o probables, y vamos a hacer la previa y pronóstico. El Milan sigue para arriba, está sexto con 28 puntos, y el Boloña está décimo quinto con 19 puntos. Bastante bien el Milan, dentro de todo, mejoró bastante, pero está no tan lejos de la punta, están bastante juntos, ¿no? El primero y el sexto están en 8 puntos, o sea que cualquiera puede pelear arriba tranquilamente. Pero viene bien, el Milan mejoró un poquitito la performance, viene de ganarle 4 a 2 al Brozzinone de visita, de ganarle a la Sampdoria 2 a 0 también de visita, esto fue por Coppa Italia, de empatar 1 a 1 en el Meazza frente al Gelas Verona, como se dice, por Serie A, de empatar sin goles en la visita al Carpi, y de ganarle 3 a 1 al Crotone, esto fue el 1 de diciembre de 2015 por Coppa Italia. La racha del Bolonia, que tiene altos y bajos, viene de perder 3 a 2 de local frente al Empoli, de ganarle al Genoa 1 a 0, el Ferraris, después viene de ganarle 3 a 2 al Napoli de local, muy buen triunfo este, eso fue el 6 de diciembre de 2015, perdió con el Torino en Turín, 2 a 0, y empató a dos goles de local frente al Aroma. Esto fue el 21 de noviembre de 2017. Ahora vamos por la fecha 18, a ver para qué está el Milan, que va a ir con Gianluigi Donnarumma en portería, Ignacio Abate, Felipe Mesés, Alex y Matea Di Giglio, Honda, Ricardo Mondolivo, Andrea Bertolacci, ya como Buenaventura, Ballenian y Carlos Baca, Carlitos Baca, el mundialista, jugador de la selección cafetera de Colombia. Y Boloña va a ir con Antonio Mirante, Adam Magdina, Daniele Gastaldelo, Marios Oconomou, Luca Rossetini, un 4-3-3, la línea de medios, Don Sa, Diaguara y Taider, Adelante Antonio Muñer, Mati Adestro y Emanuele Iacqueri. Para completar la plantilla, creemos que va a ganar el Milan el equipo rossonero de local 2 a 0. Vamos a ir por el gol de Carlitos Baca del sudamericano, o si, sudamericano sería, del colombiano, para este 2 a 1 que vemos nosotros por fecha 18. De la serie A del calcio. Así que bueno, abajo tienen, para hacer los comentarios como siempre, ahora sí, agregamos un grupo de Facebook que está muy activo, se pueden agregar ahí, se agregan, ahí está abajo en la descripción, también está el Facebook personal mío, se quieren agregar. Así que hay muchas vías para comunicarse, compartir también el Facebook, el Twitter, compartir también el YouTube, para hacer crecer el canal. Y bueno, nada más, espero que haya acertividad y como siempre, si hay comentarios, tenemos menos margen de error. Nada más por este partido, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos.